bueno chavales hace mucho tiempo que no grabó un vídeo así en plan con la webcam está ahí y demás pero bueno es que al parecer ha salido el último no estoy ni mirando a la cámara me acabo de dar cuenta ha salido el último tráiler de snuff de la peli así que vamos a reaccionar y luego hablamos vale this place it isn't what you think you getting this job as a security guard hi mrs mike i was just going to see if that job that you offered was still available yes the security guard wasn't just a coincidence space was huge in the 80s with the kids they shut it down years ago the owner is just not ready to let it go yet all you have to do is keep your eyes on the monitor the story goes that in the 80s the police search freddy's top to bottom oh dear hello because kids went missing and they never found them it's why the place shut down the night comes bueno there are ghost children possessing giant robots thanks for the heads up technically they're animatronics what do they want they want to make her like them tell me how to stop them it's too late maltrace a lot frate frate bueno el vídeo de hoy en realidad ya estaba subido y programado que este mismo día a las tres pues ya estaba programado un vídeo así que no se quería subir este vídeo pero ese día habré subido dos vídeos un mismo día me refiero tenía ya ganas de hablar de volver a hablar un poquito de snuff en el canal y pues ahora está el mejor momento que nada esto un vídeo muy cortito simplemente ahora deciros deciros un poco mi opinión y voy a empezar diciendo que realmente osea la película me va a encantar y a los fans de snuff nos va a encantar seguro eso eso tenerlo claro pero sí que es verdad que a ver yo por lo menos por lo que hemos visto hasta ahora que son trailers nada más me da la sensación de que no va a dar tanto terror no como debería y ese es el problema porque a ver el problema del lore de la peli y demás no creo que esté realmente mal porque así te cuentas el lore de snuff es demasiado grande y obviamente pues algún fallito esta peli en el lore podría tener pero bueno eso la última pega que de momento voy a poner ya en octubre veremos la peli seguramente grabe un blog o un vídeo diciendo mi opinión final sin spoilers o con spoilers ya veremos no pero en serio que me preocupa un poquillo eso de que censuren demasiado porque al final es una peli de terror y es que veo estúpido censurarlo en vez de poner una edad a poder una edad mínima para poder ver la peli y ya está pero bueno que eso que nada más a ver si no censuran demasiado y de verdad es una película de terror como se merece snuff y nada más me estoy por aquí espero que os haya gustado este vídeo suscribiros a mi canal y nada eso que hoy habréis tenido vídeos así que nada nos vemos hasta la próxima uff de verdad eh va a estar acá